Hola, ¿qué tal hermanos? Bienvenidos una vez más a este espacio donde meditamos diariamente una carta escrita por el Padre Pío a sus hijos espirituales. Hoy, 10 de octubre, vamos a meditar la carta dirigida a las hermanas Ventrela, escrita el día 1 de mayo de 1918. Pero antes de iniciar con la lectura de la carta, dispongamos nuestro corazón, nuestro espíritu y nuestra mente para que el Señor haga su obra en cada uno de nosotros. Y vamos a hacer esta oración que el Padre Pío realizaba a diario. Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, purifícame. Espíritu Santo, vive en mí. Santísima Trinidad, llega a mí. Señor, Padre Todopoderoso, guía nuestra mente, habla nuestro corazón y mueve nuestra voluntad, que así sea. Jesús, Tú vienes siempre a mí. ¿Con qué te debo alimentar? Con el amor. Pero mi amor es engañoso. Jesús, te quiero muchísimo. Suple mi falta de amor. A continuación, vamos a leer la carta dirigida a las hermanas Ventrela. ¿Por qué no sabéis amoldaros perfectamente a la voluntad divina? ¿Por qué pensáis que casi estáis sin pastor solo porque él está lejos en el cuerpo pero muy cerca en espíritu? Ah, mis queridísimas hijas, es ya tiempo de salir de esta infancia espiritual y de elevar el espíritu a una cima más alta y respirar allí aire más puro. En cuanto a mí, yo me encuentro aquí donde no veo todavía más que un ligero movimiento del alma hacia la sólida y verdadera devoción y piedad cristiana. De modo que, si no estuviera aplastado por esta bendita espina, que ni mis esfuerzos ni la voz y las aseveraciones de mi guía han logrado removerla, me encontraría en una paz envidiable. Pero me resigno de buena gana, sabiendo que no sufro inútilmente. Bendigo de corazón a Dios que me ha permitido conocer almas verdaderamente buenas, y también a ellas les ha anunciado que sus almas son la viña del Señor. La cisterna es la fe, la torre es la esperanza, la prensa es la santa caridad, la cerca es la ley de Dios que la separa de los hijos del mundo. La carta de hoy, el Padre Pío nos habla acerca de la madurez espiritual, y nos hace una gran pregunta. ¿Por qué no nos moldeamos a la voluntad divina? En Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien, transformense a partir de una renovación interior. Así, sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. Si una persona quiere ser lo que a Dios le gusta, debe de rechazar las influencias negativas y hacer cambios en su interior. Claro, Dios no obliga a nadie a cambiar, quien decide hacerlo lo hace por amor a Dios, y porque se da cuenta de que sus normas nos benefician, son razonables y demuestran que Él nos ama. Y el objetivo es parecernos cada vez más a Jesucristo. Después de la salvación, cada cristiano comienza el proceso de su crecimiento espiritual, con la intención de ser más maduro espiritualmente y alcanzar la vida eterna. La madurez cristiana requiere un reordenamiento radical de nuestras prioridades, cambiando de complacernos a nosotros mismos para agradar a Dios y aprender a obedecerle. La clave de la madurez es la coherencia y la perseverancia en hacer aquellas cosas que sabemos que nos acercan a Dios. Estas prácticas son conocidas como las disciplinas espirituales, que incluyen cosas tales como lectura y el estudio de la Sagrada Escritura, la Eucaristía, la oración, la comunión con los hermanos, aprender los dogmas de nuestra fe, los actos de misericordia corporales y espirituales, conocer la vida de los santos, de los cuales nos inspiran para alcanzar la santidad. Y por supuesto el servicio que es un acto de amor a Dios y a los demás, dar a conocer el Evangelio a nuestros hermanos, entre muchas más. Aún así, sin importar cuán duro pudiéramos trabajar en eso, nada sería posible sin activación del Espíritu Santo dentro de nosotros. En Gálatas capítulo 5 versículo 16 nos dice que debemos caminar en el Espíritu, es decir, caminar con un propósito a la vista. Nuestro camino debe de ser paso a paso, un paso a la vez. Es aprender a caminar bajo la instrucción de otro, del Espíritu Santo. Ser llenos del Espíritu Santo significa que caminemos bajo el control de Él. En la medida que nos sujetamos más y más al control del Espíritu Santo, también veremos un aumento en el fruto del Espíritu en nuestras vidas. Esto es característico de la madurez espiritual. Y verdaderamente cuando sentimos nuestro corazón desbordar de amor por Dios, ese amor no se puede quedar solamente dentro de nosotros. Tenemos que darlo a los demás. No se tiene que quedar guardado. Que seamos hacedores de la paz, como decía San Francisco de Asís. Y él decía, Señor, hazme un instrumento de tu paz, donde hay odio que lleve yo el amor, donde haya ofensa, que yo lleve el perdón, donde haya discordia, que yo lleve la unión, donde haya duda, que lleve yo la fe, donde haya error, que lleve yo la verdad, donde haya desesperación, que lleve yo la alegría, donde haya tinieblas, que lleve yo la luz. Dios te bendiga. Oración final del Padre Pío Jesús mío, te amo con todo mi corazón. Me arrepiento de haber ofendido a tu infinita bondad durante toda mi vida. Propongo con tu gracia no ofenderte más. Y ahora, miserable como soy, me consagro todo a ti. Te entrego y renuncio a mi voluntad. Te entrego todos mis afectos, mis deseos, mis deseos y todas mis cosas. De hoy en adelante, haz de mí y de todo lo mío lo que te aplazca. Solo te pido y deseo tu santo amor, la perseverancia final y el cumplimiento perfecto de tu santa voluntad. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.